El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, guiado por Cristóbal Fernández, ya está en Nicaragua, con propuestas listas a la reforma de ley electoral, que garanticen comicios transparentes y seguros. Pese a que esta organización avaló los comicios supuestamente fraudulentos en los que ganó el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, los expertos aseguran que la vida social y económica del país no es la misma de ese 2016, por lo que se debe confiar en su presencia. Yo creo que aquí nos estamos olvidando de que el mapa político, social y económico cambió en Nicaragua a partir del 18 de abril y que lo que haya sucedido en el pasado ya a estas alturas no tiene relevancia. Aquí nos tenemos que enfocar en lo que está sucediendo hoy y el no comprender que la OEA está aquí para apoyar sería como tratar de excluir a todos aquellos que nunca hicieron nada antes del 18 de abril. Esta es una larga, larga lucha donde han habido altos y bajos, donde han habido errores y aciertos. Lo importante es que hoy la comunidad internacional está apoyando a esta oposición que lo que queremos todos son elecciones anticipadas para poder que sea devolverle a los nicaragüenses el derecho de elegir. Y en ese sentido la OEA ha demostrado claramente estar al lado de esta oposición para efectos de lograr las reformas electorales que son necesarias. Yo creo que la propuesta tiene que estar determinada en tres aspectos fundamentales. Una, buscar o construir un consenso dentro de Nicaragua para una reforma integral de lo que es la ley electoral. Dos, un clima político estable que pasa por liberación de presas y presos políticos, por la justicia en una política de Estado sobre derechos humanos y crear un ambiente de relaciones socioeconómicas que sea aceptada por la comunidad nacional e internacional. Los especialistas afirman que estas propuestas deben ir encaminadas a elecciones adelantadas, pues no es posible que este departamento se contradiga de la condena hacia la represión gubernamental, que ha sido dada por su secretario general, Luis Almagro. Estas nuevas reformas que va a presentar ahora la OEA parten de esta nueva actitud de la OEA, que prácticamente vienen a responder a una invitación que le hizo la Alianza Cívica de que propusiera una nueva reforma, ya en este nuevo contexto de que las elecciones no van a ser para el 2021, sino ante anticipadas. Y esto está contemplado en los informes y en las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está contemplada también en el informe del GIEI y en el informe del MECENE, así como en el informe también de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los expertos coinciden en que la visión de la OEA en relación al gobierno de Nicaragua cambió a raíz de los informes brindados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que demostró que la represión estatal ha dejado entre 300 y 500 muertos, más de 600 presos políticos y unos 60 mil exiliados.